La pobrecita Marilín Sajín se ha llevado el susto de su vida porque estuvo cerca algo que nunca había visto. Vamos a ver cómo fue la historia del vibrador y el lipstick. Pero no es un lipstick. El jumper. Espérate, esto es un lipstick. Esto es como un jumper de carro, sí. Es muy importante que la gente comprenda que esto no es un lipstick. Esto como va a prueba de los niños curiosos que les encanta reír. Pero es un lipstick que la mujer puede tener en la carterita y puede tenerlo para regalos, para todo. Pero mira, el lipstick rojito. La mujer puede tener en la carterita y puede tenerlo para regalos, para todo. Pero mira, el lipstick rojito. Bueno, pero entendamos que esto, ¿para qué funciona? Es un vibrador. Es un vibrador. Es un vibrador, señor Ulixín. Mira a Marielisa poniéndose en la boca, María y el roso. Es un vibrador. Es un vibrador, es un vibrador. Es un vibrador, señor Ulixín. Mira a Marielisa poniéndose en la boca, María y el roso. Es un vibrador. Es un vibrador, señor Ulixín. Mira a Marielisa poniéndose en la boca, María y el roso. Dios mío, Mareniza, ojalá y Dios quiera que Brigitte no la haya dado mucho antes de entrar al programa Porque si no, mi amor, la tuviste cerca y de carambola Oye, lo vi a Brigitte ese día, venía en el taxi con la bolsa llena de accesorios Yo creo que ese vivenador venía sudado, mi querida Mareniza Estaba sudado Y yo voy emocionada No, lo peor de caso fue que lo tiene en la mano de ese, ¿y qué? Lo olió, lo olió ¡Rico! Oye, su rostro de galleta, mi amor, cuando Brigitte dice es un vibrador Es así de... Maren, yo creo que lo mejor que hubiese hecho ella era seguir oliéndolo Cariñosa Yo hubiera pensado lo mismo, yo también me lo hubiera quitado porque yo no sé si de repente ya es nuevo, si tiene uso Mónica, Mónica, no sé Pero Mónica, tú sabes de esas cosas Y bastante, y bastante Mónica, por el punto es que A mí si me hubiera agarrado en esa, mi amor, qué pena Porque apenas lo vi, oye, es que lo estaba diciendo Carolina, que parece que ya conoce los artefactos hace tiempo Porque Carolina le decía, eso no es un lipstick, no es un lipstick y se va a la otra y que tal, la, 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 la Ay, que es, mana, un vibrador, una batería, algo ¡Ah! Lo que tú tenías de manera de agarrarse, es así, el lipstick, así ¡No! ¡Para la cartera! ¡Para la cartera! ¡Para la cartera, hermana! Porque uno nunca sabe cuando hay sequía para mantener eso ahí hidratado You never know Alimentado Algo Mónica, pero tú eres mala, porque Marlisa Gil Tú dices que no, yo también me lo quito Pero ¿para qué te lo voy a quitar la cara? Si ya lo goceaste, ya lo usaste Ya está en tu boca Ya moliste, ya Ya, ¿para qué más? Ya Porque es una reacción incintiva, Planting Ya regresaste la cosita por carambola Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!